La lealtad y el color blanco, la paz. A ver, muy bien chicos. A ver, a ver, véngase para acá. Vamos a ver, a cuatro de ustedes, párate por aquí. Démosle un aplauso a él bien fuerte y la coronita. A ver, fuerte, más fuerte el aplauso también. Eso, mire, lo que lindo. Le damos una fotografía para él. Muy bien, excelente. Demos otro aplauso bien fuerte para él. Miren, eso. Oh, afuera. Toma mi amor. Un aplauso, muy bien. A ver, chicos. ¿A quién le gustan los trucos mágicos? ¡Yo! A ver, aquí está el pañuelito. A ver, ven para acá. Agarra el pañuelito. Voy a mostrar que esta bolsa está vacía. Vamos a abrir el zipper para ver que la bolsa está vacía. Esta no es una bolsa como cualquiera. Esta es una bolsa mágica. ¿Qué es? Una bolsa mágica. A ver, vamos a ver si tiene algo la bolsita. A ver, deposita el pañuelito. Vamos a desaparecer el pañuelo todo diciendo las palabras mágicas. ¡Cachupín, cachupín! ¡Cachupín, cachupero! ¡Chalán, chalán! Y ahora desapareció. ¡No! ¡Se cayó! ¡No, no! A ver, voy a hacer la reposición. A ver, depósitalo. Ahora decimos las palabras. ¡Cachupín, cachupín! ¡Cachupín, cachupín! ¡Cachupín, cachupero! ¡Cachupín, cachupero! ¡Chalán, chalán! ¡Chalán, chalán! Y ahora espero. ¡Y ahora espero! A ver, saca el mismo. ¡Cachupín, cachupín! ¡Wow! 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 ¡Sácalo! ¡Wow! ¡Un aplauso para él bien fuerte! ¡A ver! ¿Qué color es este pañuelo? ¡Yo! ¡Mira el pedazo! 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 ¡Vamos a ver! ¿Creen ustedes que le podemos cambiar el color? ¡Sí! ¡Azul, azul! ¿Lo hacemos azul? ¡A ver todos diciendo las palabras mágicas! ¡Cachupín, cachupín! ¡Cachupín, cachupero! ¡Más fuerte! ¡Chalán, chalán! ¡Y ahora espero! ¡Y ahora espero! ¡No se pierde ninguno! ¡Wow! ¡Wow! Un aplauso para mi abismo, un fuerte aplauso! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡A ver chicos! ¿Cuántos de ustedes conocen los colegios? ¿Quién conoce los colegios? ¡A ver! ¡Gracias!